Esa linda morena Que yo tanto amé Se ha ido muy lejos Por siempre tal vez Porque morenita Así me ha dejado Tan solo y tan triste Sin ti me quedé Adiós mi linda morena Adiós mi prenda querida Las notas de mi canción Hoy lloran tu despedida Quizás, quizás algún día Estar en tu pensamiento Y en ese mismo momento Ha de llorar prenda mía Adiós mi linda morena Adiós mi prenda querida Las notas de mi canción Hoy lloran tu despedida Quizás, quizás algún día Estar en tu pensamiento Y en ese mismo momento Ha de llorar prenda mía ¡Suscríbete al canal! 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 Sos el amor que he soñado Y espero con tanta ansiedad Tenerte pronto a mi lado Será mi felicidad Reviviremos dulce momentos De aquel pasado con más amor Con tu ternura Vida mía no va a pena ni dolor 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 ¡Gracias! 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 El día que me dejaste Creí que fue una alegría Pero lloré noche y día Porque un grato corazón Le dico yo esta canción Para ti, amada mía Sufriendo amargo desierto Sin tener ya compasión Isabelita mía Yo jamás te olvidaré Quisiera que vos comprendas El amor que te entregué Recordando esa caricia Y esos besos que te di Donde con tantas ilusiones Yo mi alma te ofrecí Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Para ti a nada mía Sufriendo amargo de esterno Sin tener ya compasión Isabelita mía Yo jamás te olvidaré Quisiera que vos comprendas El amor que te entregué Recordando esa caricia Y esos besos que te di Donde con tanta ilusión Yo mi alma te ofrecí Donde con tanta ilusión Donde con tanta ilusión Donde con tanta ilusión Donde con tanta ilusión Solamente tus ojos me dan recuerdo Que contento siempre Y tus labios de miel Que yo besaba Candorosamente Sin motivo has dejado Destrazado nuestro amor Pero mi alma está latente Como siempre tu calor Donde con tanta ilusión Donde con tanta ilusión Donde con tanta ilusión Aferrado a tus manos Aferrado a tus manos Yo iba soñando Un mundo dichoso Hoy me siento embriagado Hoy me siento embriagado Por esas ansias De cantar tu nombre Sin motivo has dejado Destrazado nuestro amor Pero mi alma está latente Como siempre tu calor Y si te why Está abrazado ¿Tú crees? ¿Cómo se hará ptariesta? ¿Tú crees? ¿Qué es lo que no tienesvo? ¿Tú crees? ¡Gracias! 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 En tu ventana cantando estoy, dulce amor mío, para decirte que ya me voy. Triste y vencido, llevo el alma dolorida porque te amaba, con la más pura ilusión yo te adoraba. Pero ingrata mujer, que fingías amor, llegarás a querer con todo el corazón. Recién mi gran amor, podrás valorizar, y llena de dolor, sé bien que llorarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!